Hola Youtubers, ¿cómo están en este inicio de año 2017? Nosotros estamos muy contentos porque recibimos un regalo muy especial que es este box set de Heroclix sobre el legado de Hank Pink y como siempre estoy con mi Chaparra. Chaparra, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás lista para este unboxing? Sí. Ok, pues bueno, como siempre, si me permites, pues yo acá le quito los Durex que siempre traen y bueno, pues mientras nosotros hacemos este unboxing, pues déjenme decirle a todos que después de la película de Avengers, muy pocos saben que el original Ant-Man en los cómics es precisamente el científico Hank Pink quien hace las partículas Pink y a partir de esas partículas, pues a través de su carrera como superhéroe ha tomado diversas identidades y precisamente este box set trata precisamente de eso, de mostrarnos las diferentes identidades de Hank Pink. A ver Chaparra, pues comenzamos. ¿Qué te parece? A ver, ¿a quién nos muestras primero? Ant-Man. Ant-Man. Esta base, muchos dirán que no tiene nada, pero pues ahí es donde juega la imaginación. Ant-Man, precisamente es Ant-Man, acá vemos que se puede jugar en 100 o en 50 puntos. Efectivamente, Chaparra. ¿Quién más tenemos? Otro Ant-Man, pero más grande. Un Ant-Man, pero más grande, efectivamente. Mira, Chaparra, si gustas mostrarlo. Sí, vean, ahí está este Ant-Man, también se puede jugar en 100 o en 50 puntos. ¿Sí? Luego, ¿a quién tenemos? Hank Pink. Hank Pink. Efectivamente, él es el que da origen a Ant-Man, ¿sí? Él es de los miembros originales de los Avengers, ¿sí? Hank Pink. También se puede jugar de 100 o 50 puntos. ¿A quién más tenemos, Chaparra? A... Yellow... Yellow Jacket, ¿sí? Esta identidad es la que sale en Civil War, ¿sí? En el cómic de Civil War. Recordemos que él está del bando de Iron Man. Y pues es una de las grandes mentes de ese equipo, ¿sí? Es Yellow Jacket. Y también recordemos que Yellow... Bueno, que Ant-Man, Hank Pink, tiene como pareja sentimental a Wasp. Pero pues después ahí de varios sucesos y giros en los cómics, pues Hank Pink también toma la identidad de Wasp, ¿sí? ¿Cómo ves, Chaparra? ¿Sabías eso? No. No, ¿verdad? Ahorita vamos a tener que leer mucho más cómics, ¿sí? Después, ¿a quién tenemos? Ah, bueno, ahorita vamos a tener que darle la vuelta. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hasta ahorita, ¿cuáles te ha gustado, Chaparra? Hasta ahorita los que más me han gustado son estos tres. Esos tres, Wasp y el Ant-Man, y el Ant-Man Invisible. Ok, Chaparra, pues seguimos con este unboxing. Después nosotros tenemos a... ¿Sí sabes quién es él? No. No. A ver, pues es Goliat, ¿sí? ¿Cómo ves esta figura? A ver, la hacemos un poquito de lado para que la vean los youtubers. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Sí. Ok, y después de Goliat, ¿a quién tenemos? Tenemos a... A Giant-Man, ¿sí? Este es Han-Pin cuando utilizas las partículas-Pin para hacerse gigante. Todo lo contrario de Ant-Man. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la figura que más te gusta, Chaparra, hasta ahorita? Esta. Esta te gusta. La vamos a acostar para que la vean nuestros amigos de YouTube. Después, ¿qué más trae? A ver, déjame ver qué más trae acá. Déjame te lo abro y ahorita te lo paso. Chaparra, ¿te gusta ver los superhéroes? ¿Sí? Sí. ¿Te gustan los cómics? Sí. ¿Sí? Mira, a ver, acá tenemos, también trae este box set, el Ejército de Hormigas. ¿Cuántas fichas son, Chaparra? Ocho. Ocho. Mira, esta yo la acomodé, pero ya venían todas chuecas y demás. Tenemos ocho del Ejército de Hormigas, ¿sí? Y también tenemos nuestras famosas tarjetas, porque los Heroclix no se puede entender sin las tarjetas. A ver, Chaparra, si gustas irlas mostrando. ¿Cuáles son? Acá. ¿Esa de quién es? Ant-Man. De Ant-Man. Otra vez Ant-Man. Recuerden que las tarjetas nos ayudan a entender los poderes. ¿Esa de quién es, Chaparra? Han-Pin. Han-Pin, así es. Luego. Yellow Jacket. Yellow Jacket. Efectivamente. Wasp. Wasp. Goliat. 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 Giant-Man. Giant-Man. Ok, pues ahora sí, este es el box set de Heroclix, del legado de Han-Pin. Chaparra, para terminar este video, ¿cuál es la figura que más te gustó de este box set? Esta. ¿Por qué te gustó, Chaparra? Porque es muy grande. Porque es muy grande. Ok, pues amigos de YouTube, pues nosotros nos vamos a retirar, vamos a jugar, vamos a aprovechar este box set. Nos vemos en nuestro próximo video. Nos vemos, Chaparra. Adiós.